Probablemente la review más completa que vais a encontrar en internet sobre el Garmin Edge 530. Un dispositivo que he venido probando durante varias semanas y me he llevado a Islandia para probarlo a fondo. Así que os voy a contar todo en detalle de este nuevo Garmin Edge 530, que es la gama media de la familia de Garmin. Así que no te vayas lejos y aprovecha en suscribirte. Vamos a comenzar un poco por las características. Tienes una pantalla de 2.6 pulgadas con una resolución de 246 x 322 píxeles, un peso de 75,8 gramos, una resistencia al agua IPX7, es decir, que va bastante bien, puede caerse el agua sin problemas. Una batería de 20 horas, puntazo, y que tiene una pantalla transreflectiva que no es táctil. ANT+, Bluetooth, Wi-Fi, puntazo, también te permite calcular VO2, Autolab, Autopause, etcétera, etcétera. Y creo que más interesante que leeros una hoja de especificaciones es que nos vayamos a nuestra querida mesa de pruebas y os enseñe de un tú a tú todas las ventajas de este nuevo Garmin Edge 530. Ya tenemos el Garmin Edge 530. Como os he comentado, es la gama media de Garmin, es un dispositivo que ha mejorado mucho con respecto al al 520 o al 520 Plus. Pero comencemos un poco por el exterior. La pantalla ha crecido de 2.3 a 2.6 pulgadas. Es un 13% más grande, lo cual se aprecia. Además, estos colores blancos son bastante más puros. Se tenía mucha queja de usuarios de que los blancos de las gamas anteriores eran un poco amarillentos o azulentos. Cosas que hemos mejorado. La batería, ya hablaremos al respecto, pero pasamos de unas 15 a unas 20 horas teóricas y 48 horas de alto ahorro de batería. La velocidad del procesador se ha mejorado. Esto lo vais a notar en la navegación, en los giros a giros, es bastante más rápido. Además, se añade el esperado Wi-Fi, que te permite sincronizar sin necesidad del reloj. Otra función que también se ha añadido es el Climb Pro, que ya os dejaré un vídeo específico. Pero es una de las funciones más llamadas de los Garmin Fenix y que se ha traspasado a los modelos de Garmin Edge. Y que te dirá de las siguientes ascensiones que te vienen. Pero no os preocupen, yo os haré un vídeo específico sobre eso. Además, se añaden las Bike Metrics. ¿Qué son Bike Metrics? Es decir, cuando estás en una bicicleta de montaña, te va a decir el tiempo que has demorado en un salto. Es decir, si estás haciendo enduro y saltas un cortado por unos 5 o 10 segundos, pues te los va a medir. Lo cual, para la gente de montaña, es un gran plus. Otras aplicaciones, como el Trail Falls, que era antes que te la tenías que descargar en el Garmin, IQ ahora está incluida. Y la información de los Trials está dentro de los mapas. También tienes información sobre la hidratación. Te va a decir cuándo debes de tomar agua, cuánto agua has tomado, cuánto agua te queda, etc. La verdad es que está bastante bien para todos los que son olvidadizos de beber agua cuando estáis entrenando. Además, el tema de conectividad se ha mejorado mucho. La compatibilidad con los Bluetooth Smart Sensor del mercado. Otra función que ha mejorado son las Alarmes Robo. Si dejas el GPS en la bicicleta, puedes activarlo. Y si alguien la mueve, pues va a empezar a generar un sonido. Y bueno, para activar la opción de Garmin Alarma, simplemente presionamos el botón de encendido. No lo soltamos hasta que tengamos las opciones. Nos vamos a Set Bike Alarm y simplemente nos va a decir, oye, me voy a activar en 3 segundos. Cuando tengamos el móvil a vuestro lado, es decir, si estás en un baño, en una cafetería, tienes la bicicleta un poco a vista, pero no tan a vista y quieres estar un poco tranquilito, simplemente la alarma se activará. Vamos a apagar la pantalla. La alarma está activada. Y si alguien mueve la bicicleta... Producirá este ruido tan molesto y nos avisará en el móvil de que se ha activado la alarma. Simplemente lo desactivamos y listo. Así que, a ver, no es una medida mágica. Si te quieren robar la bicicleta, te la van a robar, pero te ayudará a hacer un poco de despiste. Así que, bueno, ya sabéis, esa es la función de Bike Alarm. También tienes la función de Find My Edge. Es una función muy parecida a las GoPros. Es decir, cuando perdías la GoPro, cuando estás conectado con el Bluetooth, puedes hacer que la GoPro suene. Pues lo mismo, cuando pierdes el GPS por un salto que dices y te perdices el GPS, cosa que ya me ha pasado, el GPS, si está conectado al móvil, guardará su última ubicación y te dirá, oye, me quedé por aquí y cuando estés por la zona, pues podrás hacer que el GPS vibre. Bueno, esto es con respecto a las cosas nuevas. Revisamos un poquito el exterior del nuevo Garmin Edge. Como os dije, la pantalla es más grande, disponemos los mismos botones. De momento, los botones no me han terminado de convencer. Creo que el tacto se podría mejorar bastante. Los botones inferiores están bien, pero si comparamos con su gran competencia, que es Wahoo Connect, los botones delanteros son más prácticos de presionar. El que la pantalla no sea táctil, a mí personalmente me gusta, ya que pantalla táctil que no esté bien diseñada o no sea funcional con la lluvia o con guantes, no sirve. Así que, ¿botones? Bien. En la parte inferior tenemos el puerto de carga micro USB. Como ya os he comentado en varias ocasiones, me molesta que tengamos micro USB cuando ya es todo tipo USB tipo C en los móviles modernos y en la gran cantidad de dispositivos que están en el mercado actualmente. En la parte posterior tenemos esta base específica de Garmin para conectar la batería externa diseñada por Garmin que te permite duplicar la autonomía del GPS. Bueno, esto ha sido un poco, en general, las manos sobre el dispositivo. Ahora, con respecto a su funcionamiento, Garmin ha mejorado su sistema con respecto al 520. Sigue siendo un sistema que hay que adecuarse a entenderlo. Es decir, no vas a coger el Garmin 530 y en una o dos horas lo vas a tener dominado. No, no. Te va a costar un par de días, dos o tres días, entenderlo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues, ¿cómo desventaja? Que necesitas una curva de aprendizaje. Como ventaja es que es un sistema que dispone de muchas opciones y cuando la llegas a dominar, pues, tiene muchas opciones para personalizar. Así que ya dependerá de lo que te guste o no te guste. Si eres alguien que quiere coger un GPS y entenderlo en la primera, pues, Garmin, no. Te va a costar un par de días entenderlo. Sobre los modos que tenemos dentro del dispositivo, pues, los mismos de siempre. Tenemos las configuraciones, la navegación, las estadísticas, de todo un poco. Luego, los botones para retroceder. Se puede seleccionar los perfiles, si querés carrera, montaña y también los estatus. Aquí vas a ver si estás conectado al teléfono, los widgets. Entonces, aquí como podéis ver, estoy conectado a la red Wi-Fi de casa. Así que, perfecto. La temperatura. También vas a tener muchos widgets que puedes configurar a través de la plataforma Garmin EQ. Vamos dejando nuestra mesa de pruebas y nos vamos a continuar con la review. Estamos de vuelta de la mesa de pruebas. Ya habéis visto la pantalla en interiores. Funciona muy bien. Como os he comentado, es una pantalla que no es táctil, es tan reflectiva. Es decir, mientras más luz directa de sol le llegue, funcionará mejor. En la práctica, me ha funcionado muy bien. Días nublados, días con sol, con lluvia, sin lluvia. Es una pantalla que se ve muy bien. Y creo que la han mejorado bastante con respecto al 520 y 520+. Puntazo para Garmin. Además, todo esto viene acompañado del aumento de pantalla. Vamos a revisar un poco el tema de mapas. Como ya os he comentado en varios vídeos, a diferencia de la competencia, Garmin es una de las compañías con los mapas más potentes. Ya sea por la información que mantienen los mapas. De dirección de calles, sentidos, ubicaciones gasolineras, supermercados, casas, etc. Y un largo etcétera. Que como contrapartida, tenían que fueran unos mapas bastante más pesados de cargar. Además de que en un solo dispositivo, como el Garmin Edge 530, no entrasen los mapas mundiales como si lo tiene Wahoo. Pero, en esta nueva versión del Garmin Edge 530, han mejorado el procesador. Tanto para la navegación, como la apertura de mapas. Si antes teníamos un ligero retraso al hacer un zoom in o un zoom out a los mapas con este Garmin Edge 530, la verdad que me ha sorprendido. Es una de esas cosas que han mejorado. Dices, wow, muy bien chavales. Habéis metido un procesador mucho más bueno. El consumo de batería se ha mantenido, no. Ha mejorado, así que es una gran ventaja. Sobre la navegación de estos mapas. Bien, tenemos el autorrecálculo de rutas, llevarte al punto de inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Como pequeños detalles, el primer día que estuve en Islandia, la carretera donde estaba todavía no estaba disponible en el dispositivo. Había actualizado los mapas hace poco, pero es solo una carretera que nos apreció. Luego, todas las carreteras estaban, los senderos, etcétera. Como segundo punto que hay que mencionar es el autorrecálculo de rutas. Un detalle, te va a recalcular si te sales de la ruta, te va a volver a enviar a las calles, que tienes que tomar a la izquierda o derecha para coger el track original. Pero debéis de tener cuidado. Yo el track que me bajé de Wikilog no estaba perfectamente machado con el mapa. Entonces me salió un poco a la izquierda de lo que realmente es en el mapa. Entonces, el autorrecálculo de rutas hacía los cálculos constantemente y me mandaba a coger una izquierda y volver por un camino que no debería de tomar. Pero bueno, en fin, son pequeñas cosas que vas aprendiendo con el uso. ¿Y cuál fue mi solución? Pues desactivar el autorrecálculo de rutas, seguir el track que tenía ya descargado y colorín colorado el problema se ha acabado. Pero tuve que desactivar el autorrecálculo. Si tenéis dudas de cómo transferir GPX al Garmin, os estoy dejando tutoriales de cómo hacerlo con el móvil, con el ordenador, con Google Maps también se puede hacer. Todas esas opciones os las dejo aquí abajo. El Client Pro, una de las funciones estrellas del Garmin H530 y que más me ha gustado, es que te permite ver las pendientes o ascensos que tienes en un track que has generado a través de la aplicación Garmin Connect o que has descargado a través de un GPX transferido a través del Garmin Connect y te ayuda a medir un poco tus fuerzas. Si tienes 100 kilómetros, tienes 5 pendientes, pues ya tienes en cabeza de cuánto apretar o cuánto no apretar. Esto ya dependerá de cada quien. A mí personalmente me ha servido, creo que es una función bastante útil, saber, ostras, me quedan 4 pendientes, pues no voy a ir de loco. Ostras, me queda una pendiente, pues piso a fondo gas y a subir todo lo que pueda la máquina. Así que esto dependerá de cada quien. Si tenéis un tutorial específico del Client Pro, aquí abajo, porque es una función que hay que revisar y verla en acción. Sobre la conectividad, ha mejorado la conectividad con Bluetooth, con otros sensores, ha mejorado mucho. Potenciómetros, pulsómetros, etc. Le han dado un plus a esto, con más compatibilidad. Tenemos ANT Plus para tener las luces conectadas, como la Garmin Varia, que hemos revisado también en el canal y que si no la habéis visto, es canalita fina de las luces, porque te permite autorregular las luces con tu dispositivo Garmin Edge. Así que, dale un ojito también a este vídeo. Por fin ha incorporado el sistema de Wi-Fi en el dispositivo, que te permite subir tus entrenamientos directamente al llegar a casa y tu dispositivo se conecte al Wi-Fi de tu casa, suba tus entrenamientos, pase por Garmin Connect y luego a Strava, porque ya sabes, si no está en Strava, no ha valido. Así que ya no es necesario que te conectes por Bluetooth al móvil y luego este haga toda la transferencia. A ver, no era un gran problema, pero si lo tiene, además las actualizaciones se van a descargar directamente al Garmin Edge. Entonces, yo creo que pueden sacar mucho más jugo de esta conectividad. Y vamos a hacer un acápice especial para la batería. En el Garmin Edge 520, 520 Plus, tenemos una batería de 15 horas. Con el nuevo Garmin Edge 530 nos hemos ido hasta las 20 horas. Y se nota. A ver, no vas a llegar a las 20 horas, olvídate de eso. Vas a llegar a unas 16, 17 horas aproximadamente. Y lo cual es un puntazo. Han pasado de 15 a 20 euros. Y yo creo que es algo que vale la pena considerar si estás pensando cambiar tu dispositivo. Porque este aumento de batería sí que se siente. Además, la base del nuevo Garmin Edge 520 te permite conectar una batería adicional. Es una batería bastante cara, pero que tiene la función de conectarse aquí abajo. Y si no, también un powerbank de 20 euros ya os puede hacer el apaño. Cuando os paráis a tomar un café, lo conectáis un ratito y os va a cargar. Como punto negativo, que ya os lo he dicho varias veces y parezco pesado. Micro USB. Es momento que un dispositivo de 300 euros traiga USB tipo C. Sobre el precio del Garmin Edge 503, ya os hice varios spoilers. Está por sobre los 250, 300 euros. Ya sabéis, lo podéis comprar aquí abajo o echar un ojito a los precios que están en el momento. Y como conclusiones finales. A ver, es una buena actualización para el Garmin Edge 520, 520 Plus. Si ya tenías estos dos dispositivos y estabas pensando en cambiar al 530. A ver, de un 520 sí que me lo pensaría cambiar. Además, si la batería ya está un poco desgastada y os dura pocas horas. Yo creo que la velocidad del cálculo de los mapas, los zoom in, los zoom out. El recálculo, el llevarte al inicio, el Climb Pro. ¿Qué más funciona? El aumento de batería de 15 a 20 horas vale la pena esta actualización. Además, una de las pegas del recálculo de rutas. Creo que es algo que con una actualización de firmware Garmin lo puede corregir. Así que ya sabéis, espero que os haya gustado la review. He tratado de probarlo lo más a fondo posible. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aprovechar y suscribiros, darle a la campanilla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!